...es que están bajo sus testa policiales, que están muy imputados en causa, y ahora si la puedo, más de 2.000 euros, está, es muy, muy precio. Oye, aquí está André Rivera también, que es verdad, que... Oye, hoy me decían, veníamos comentando cuando veníamos la mañana muy temprano con Paco, y decía, oye, y de los... Oye, hoy me haces tú.